Hola amigos, en este video vamos a aprender a cómo borrar las cookies en cualquier Android. Para ello tenemos que dirigirnos a la ruedita de configuración. Muy bien, una vez aquí entonces vamos a ver varias opciones como mi teléfono, ajustes de la red, Wi-Fi, conexiones, personalización, pantalla y brillo, también sonidos y vibración. Listo, entonces en esta ocasión tenemos que dirigirnos un poquito más abajo hasta encontrar la opción en donde diga espacio de almacenamiento, vamos a presionar. Y en la parte inferior pues ya nos sale la opción donde dice limpiar, vamos a presionar una vez más en donde dice limpiar y ahora pues esperamos un momento hasta que termine el proceso y listo. Como podemos ver ya hemos liberado 1,71 GB, ¿sí? Entonces prácticamente lo que acabamos de hacer es eliminar los datos caché de todas las aplicaciones. Y si deseas pues hacerlo un poco más profundo puedes hacerlo sin ningún inconveniente. En la parte inferior tenemos donde dice limpieza de archivos, entonces aquí podemos seleccionar pues los archivos o también los videos, imágenes, audios, los cuales ya hayamos eliminado antes. Y lo seleccionamos y damos un clic en limpiar. Y así sucede pues con todas las opciones que te muestra en pantalla. Eso sería básicamente todo. Si este video te sirvió no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un enorme me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!